Perder un amigo es sentir que el mundo ya no gira Que todo se detiene sin final, sin punto de partida Un amigo es todo, el camino, la luz, el corazón Tus sueños que he soñado Igual de extraño Un amigo es arriesgar con alguien a tu lado Y estar por siempre acompañado Porque un amigo es la fe Que da confianza en vivir Para seguir todo al coro en la vida El que te ayuda a volar El que te empuja a buscar la salida ¡Suscríbete al canal!